Superman cuántico. En el universo DC existen innumerables versiones de Superman a través de su multiverso. Uno de los más destacados es Quantum Superman de Tierra 4. Su nombre real es Alan Adam, conocido como Capitán Átomo y Superman cuántico de su mundo. Adam obtuvo estos poderes al estar presente en un motor de uranio experimental que estaba siendo probado y explotó convirtiéndolo en una mente incorpórea, sin sentido, del tiempo. Desde su nueva perspectiva, se construyó su nuevo cuerpo mejorado, conservando sus poderes cuánticos. Sin embargo, Adam tenía miedo de sus ahora nuevas habilidades y comenzó a usar drogas para amortiguar y tener más control sobre el uso de sus poderes. Y debido a que fue un ex militar, prefiere usar sus poderes cuando le dicen u ordenan que hacer sus maestros en el ejército. Durante los eventos de Final Crisis, fue reclutado por el monitor Silo Bala para luchar contra Mandrake, el monitor oscuro. Sin embargo, él estaba a bordo de su nave cuando fue atacado por el destructor. Y Quantum Superman, al utilizar la computadora de navegación infinita, fue suficiente para salvar al resto del grupo y aterrizar en el limbo. El monitor Silo Bala decidió quitar las drogas que suprimían los poderes de Quantum Superman, para que así este haga uso de sus poderes, sin imitaciones. Quantum Superman fue el responsable de fusionar a Superman y a Ultraman, uniendo sus mentes para luchar contra Mandrake. Poderes y habilidades. El Superman cuántico posee un nivel de poder, que son parecidos a los del Doctor Manhattan, como manipulación, alteración de la materia, energía, espacio y el tiempo. Posee inmortalidad. Al ser un personaje de energía pura, Adam ha demostrado ver desde una perspectiva de cuarta dimensión, lo que le permite ver a través del tiempo. La única debilidad es su control en los mismos poderes, ya que no solo teme por él, también por los que lo rodean. Hubo un momento donde, sin querer, mató a un perro al tratar de comprender cómo funciona completamente el ser vivo. Pero al asesinarlo, decide que aumenten la dosis de dicha droga. ¡Gracias!